Prende tu puta como prende el blonde Quiere que le dedique una canción Estoy en la calle en mi peli de acción Se enamoró solo con mi loción Hablan mal de mí pero ellos quieren fit Quieren show y solo paga el fit No eres bueno, negro te mentí Fumo vegetales, ahora se creen fit Relajado fumando un strain Que ni se ni pronuncia su nombre bien Le di una sola vez a la bitch y ya quería que le diera de comer Si tu bitch se queda un día conmigo termina hablando como yo Decía que era mi fan pero yo nunca la he visto en un show Él me dijo que era real pero yo sabía que era un impostor No te veo con mi lente de sol, en la etiqueta dice Christian Dior De hacer dinero de eso se trata, él no es un perro o es una rata Saber que era puta no que barata, es tan enojado la envidia los mata Esa bitch dice que me conoce y no me acuerdo de su nombre Se come como dulce el ribotril, si no es VIP Yo y mi team nos vamos a ir mucho antes de las 12 Mis bitches me tratan como su pimp Esa bitch dice que me conoce y no me acuerdo de su nombre Se come como dulce el ribotril, si no es VIP Yo y mi team nos vamos a ir mucho antes de las 12 Mis bitches me tratan como su pimp No tiene diamante y tu come cilconia Mi 27 el rey de mi colonia Estoy joseando como se supone Tres pares de Jordan cuesta mi colonia Quieren que rapeara y pregunte como A tu puta le gusta cuando en tono Dicen que es el plug y corren de todo Estoy congelado, peleé contra ozono Hablan mal de mi pero ellos quieren fit Quieren show y solo paga el fit No eres bueno negro te menti Fumo vegetales ahora se creen fit Relajado fumando un strain Que ni se ni pronuncia el su nombre fiel Le di una sola vez a la bitch Y ya quería que le diera de comer Si tu bitch se queda un día conmigo Termina hablando como yo Decía que era mi fan Pero yo nunca la he visto en un show El me dijo que era real Pero yo sabía que era un impostor No te veo con mi lente de sol En la etiqueta dice Christian Dior De hacer dinero de eso se trata El no es un perro o es una rata Sabía que era puta no que es barata Están enojados la envidia los mata Esa bitch dice que me conoce Y no me acuerdo de su nombre Se come como dulce el ribotril Si no es peep yo y mi team Nos vamos a ir mucho antes de las doce Mis bitches me tratan como su pimp Esa bitch dice que me conoce Y no me acuerdo de su nombre Se come como dulce el ribotril Si no es peep yo y mi team Nos vamos a ir mucho antes de las doce Mis bitches me tratan como su pimp Mmm, jajaja Ajá, ajá Suena bien, suena bien Suena bien Vierro muere, me explico Todo el día, todos los días Vierro muere, bitch Smoke that shit No bitches Like for real, me explico Solo patrones, me explico T om 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 T To